...estuviera en mi casa con... ¡Hola, Sus! ¡Lifany! ¡Oh, guau! Me alegra tanto verte. Aunque... estoy confundido. ¡Oh, Sus! No soy un videojuego común. Yo soy... ...especial. Los programadores trataron de borrarme. Así que yo los borré a ellos. ¿Qué... qué hiciste con ellos? Eso no importa. Lo que importa es que no tienes que hablar con chicas reales nunca más. Tú y yo podemos estar juntos. ¡Por siempre! ¡Guau! ¡Es asombroso! Un poco me preocupa, pero es asombroso. Oye, ¿qué quieres hacer ahora? Lo que tú quieras, Sus. ¡Chuchú! Inserte 50 centavos para continuar. ¡Oh, vaya! ¡Oh, lo siento! Oye, es asombroso ver a un adulto en un tren como ese. Eso es digno de admiración. ¡Oh, sí! Yo digo, si es divertido, hazlo. ¿No es cierto? ¡Exacto! Ser adulto es lo peor. Picar carne, recordar pagar las cuentas. Quisiera estar en ese tren todo el día. Al menos tú trabajas en sabrosura. La carne extrema es la comida del futuro. Yo siento lo mismo. Soy Melody, por cierto. ¡Oh, soy Sus! Te digo algo. Si te gustan los robots, ve al mejor restaurante de todos los tiempos. Hablas... ¡De fiesta pizza matrónica de Jucalbo! ¿Qué? ¿Conoces ese restaurante? Amaba ese lugar de niña. ¡Oh, sí! Hay uno aquí mismo. Podemos ir cuando quieras. Yo termino a las ocho. ¡Bum! Hecho. Perfecto. Te veré luego. Que linda chica. ¡Bum! ¡Bum!